Tú gastando en cremas costosísimas sin saber que lo que pones dentro de tu cuerpo para tu piel es muchísimo más importante que lo que te pones por fuera. Así que si no tienes una muy buena alimentación, no vas a tener resultados. Hoy vamos a hablar de todos los alimentos y los nutrientes que son fundamentales para que tengas una piel muy joven y lo sana. Realmente los nutrientes y la alimentación son una clave súper importante para que tú te veas juvenil y cuides tu piel. Hay nutrientes que son fundamentales para que este proceso se dé. Nosotros en el proceso de envejecimiento de los seres humanos participan muchos procesos de oxidación. Los seres humanos nos vemos expuestos todo el tiempo a factores degenerativos, toxinas del medio ambiente, alimentos ultraprocesados, agua de mala calidad. Adicional a eso consumimos tóxicos como el alcohol, el cigarrillo, el tabaco, etc. Todo esto va deteriorando tu piel. Entre tú menos consumas este tipo de toxinas, vas a tener mejor oportunidad de que tu piel se restablezca y tenga mejor calidad. Así que vamos a hablar de los nutrientes que son fundamentales para que luzcas una piel joven y de luz. El primero de ellos y uno de los que no se habla es las proteínas. Las proteínas son fundamentales para la síntesis y la regeneración celular. Se habla muy poco del proceso de las proteínas en nuestro cuerpo que participan en todos los procesos enzimáticos. Cuando tu organismo está muy, muy bajo en proteínas, tiende a que ese proceso de regeneración no se dé de forma óptima. Sin embargo, hay que consumir proteínas de buena calidad, priorizando proteínas como el pescado, el pollo, el huevo. Ustedes saben que la carne puede llegar a ser una proteína de difícil digestibilidad y esto puede ir en contravía del proceso de regeneración celular y el proceso anti-envejecimiento. Por ende, debemos priorizar las proteínas sí de origen animal, pero sobre todo las que son de mejor digestibilidad como las que ya mencioné. Las proteínas son supremamente claves. Otro de los nutrientes supremamente claves y fundamentales, que lo voy a nombrar por aparte, la niacinamida, que es la vitamina B3, ustedes se han dado cuenta que la gran mayoría de los productos de belleza utilizan este ingrediente de forma tópica para mantener el proceso anti-envejecimiento. La niacinamida participa en forma directa en la obtención de energía y en forma directa en la regeneración celular. Por ende, los alimentos que son fuente de este nutriente, también son los alimentos que son fuente de las proteínas de origen animal. Así que la niacinamida debe estar dentro de nuestra dieta. ¿Qué pasa? Otro de los nutrientes fundamentales son las grasas. Las grasas han sido satanizadas durante muchísimos años. A finales de los 60 se culpabilizaban las grasas de todo. Hoy en día sabemos que las grasas son fundamentales en los procesos hormonales para que nosotros tengamos una piel no sana, pero no solamente eso, sino también en los procesos inflamatorios. Por ende, consumir productos o nutrientes o alimentos que sean ricos tanto en omega-3 como en grasas saludables va a ser fundamental para el proceso de anti-envejecimiento. Entonces, ¿dónde puedes encontrar este tipo de alimentos? Como por ejemplo, en pescados grasos, como el salmón, para contribuir al consumo de omega-3. La chía son fundamentales incluirnos dentro de la dieta para mantenernos jóvenes y obtener este nutriente. Pero también las grasas saludables son fundamentales, no solamente para vernoslo sano, sino también para la saciedad. Entonces, ¿cuáles son las grasas saludables? Las nueces, semillas, aceite de oliva, quesos, algunos quesos altos en grasa que sean de buena calidad, algunas cremas a base de nueces también como marañón, nueces del nogal, almendras. Todas ellas son ricas en grasas saludables que pueden contribuir positivamente a la calidad de un ambiente hormonal positivo que contribuya a la calidad de tu piel. No menos importantes son los antioxidantes. Estos nutrientes, se habla muchísimo de ellos por su capacidad de evitar el proceso de oxidación. Los envejecemos por procesos de oxidación. ¿Cuáles son estos antioxidantes? La vitamina A, E, C, D. Contribuyen positivamente al proceso de antioxidación. ¿Dónde encontramos estas vitaminas? Principalmente, de forma particular, la vitamina A la podemos encontrar en algunas frutas y vegetales de color anaranjado o amarillo. Sin embargo, mi recomendación en general es que si uno tiene una dieta variada en vegetales de hojas verdes y en consumo de vegetales de diferentes colores, va a obtener estos beneficios para tener una piel lozana. Esto, las cantidades son importantísimas. Entonces, tú no solamente debes cumplir con comer vegetales dentro de la dieta, sino también debes cumplir con que por lo menos la mitad de tu plato de alimentación sean vegetales. Y trata de variarlos, incluir vegetales rojos, amarillos, de diferentes colores, y dentro de tu alimentación garantizar que todos estos colores estén para que puedas obtener estos antioxidantes. Al mismo tiempo, otra de las recomendaciones principales es consumir ya todos estos alimentos que son claves para el proceso de antienvejecimiento. Pero algo que es fundamental es que tú, de forma consciente, evites todos los compuestos que pueden oxidar tu cuerpo o pueden intoxicarlo. ¿Cuáles son estos compuestos? El alcohol, los productos ultraprocesados, las grasas inflamatorias, así como sabemos que hay grasas buenas como las que ya mencionamos, también hay grasas que nos inflaman y estos procesos inflamatorios van a contribuir a envejecernos mucho más rápido. Entonces, las grasas inflamatorias son las grasas que provienen sobre todo de las frituras. Así que evita las frituras dentro de tu dieta. Y el ingrediente principal que debes evitar para evitar envejecer es el azúcar. No hay nada que envejezca más que el azúcar. Aparte de eso, si te comes una fritura, un postre frito con azúcar, pues esto es una bomba envejecedora muy grande. Entonces, vamos a tratar de tener una alimentación sana desde la juventud para que en el proceso de envejecimiento podamos tener una piel de calidad. Otro de los nutrientes que puede incluirse en dosis mayores, al que voy a hacer especial hincapié, es la vitamina C. Porque la vitamina C nos contribuye a tener procesos antiinflamatorios, es un fuerte antioxidante, así como la A, D y E. Sin embargo, la vitamina C es de los nutrientes que más evidencia científica tiene en los procesos de antioxidación. Entonces, muchas veces incluso la vitamina C que consumimos dentro de la dieta no es suficiente. Podemos llegar incluso a la suplementación de vitamina C si estamos expuestos a ambientes que nos estén oxidando mucho. Las personas que vivimos en ciudades muy grandes con mucha contaminación, como por ejemplo Bogotá, Ciudad de México, Lima, Sao Paulo, cualquiera de las ciudades de Latinoamérica que tienen mucha contaminación, sería ideal que pudiéramos tener una inclusión de vitamina C adicional dentro de la dieta. ¿Cuáles son las fuentes de vitamina C? La gran mayoría de las personas las conocen, algunos cítricos, pero si dentro de tu dieta no hace parte incluir los cítricos, podrías llegar a suplementarte con vitamina C en tu dieta. La vitamina C podemos o debemos incluirla en unas dosis un poco mayores para revertir el proceso de antienvejecimiento. Ya hemos hablado de los otros factores que debemos cuidar, sin embargo, no menos importante es el cuidado de la microbiota y de los probióticos. Si tú eres una de las personas que le gusta comer en la calle todo el tiempo, tienes mayor riesgo a que tengas una microbiota alterada. Por ende, una alimentación balanceada también te va a ayudar a cuidar tu microbiota. Esto va a repercutir de forma directa y saludable dentro de la calidad de tu piel. Si tú eres una persona que le gusta tomar bebidas carbonatadas, que le gusta comer por fuera en la calle, que le gusta comer fritos o productos azucarados, déjame decirte que tienes todo el panorama completo para que tanto afectes tu microbiota como te envejezcas de forma más rápida. Entonces, ¿cómo puedes cuidar tu microbiota intestinal? Todos los consejos que te di anteriormente te van a funcionar. Pero adicional a eso, la idea es que consumas fibra dentro de tu dieta, incluyendo los vegetales de hojas verdes y algunos tipos de frutas. También, ojalá los cereales que consumas sean integrales y en pocas cantidades. Para que tengas una piel lo sana, es fundamental que incluyas todos estos nutrientes que te acabo de mencionar, pero sobre todo también que elimines lo que te está inflamando. Si tú haces estas dos cosas, te aseguro que la calidad de tu piel va a mejorar y vas a tener una mejor recuperación y vas a evitar el anti-envejecimiento. Si tú sigues todos estos consejos, vas a tener un proceso de anti-envejecimiento saludable y vas a tener una piel saludable. Eso sí, hidrátate muy bien, porque la hidratación también juega un papel fundamental en evitar que se marquen las arruguitas y utiliza productos de buena calidad en tu cara, por supuesto, pero si tienes una muy buena alimentación, te aseguro que vas a tener una muy buena calidad de tu piel. Vamos a hacer otro video donde contemos cómo debería ser tu plato para evitar el anti-envejecimiento, es decir, cómo se debe ver tu plato para evitar que tu piel se envejezca a una velocidad o para ir en contra de los años, ir en contra del proceso natural de envejecimiento. Así que si esta información te gustó, te sirve, o hay alguna persona que le pueda servir, por favor, compártelo, dale like y aquí abajito puedes suscribirte para que tengas más información sobre estos temas de nutrición y cómo sanarte a través de la nutrición. Nutrirte para evitar medicarte.